Un, dos, tres, cuatro De alguna manera yo quiero estar contigo Poder disfrutar el dulce sabor y el suave calor de tus besos, sí Pero de lejos yo te miro y te ves intocable Y cuando me acerco parece irreal, parece que entraré en un trance total, sí Sí, sí, me gustas, sí, sí, te quiero, sí, sí Te amo mujer de mis sueños quiero despertar Sí, sí, te adoro, sí, sí, te extraño, sí, sí Y siento cuando estoy contigo me siento irreal Quiero salir del trance en el cual yo me siento Y poder vivir una realidad para siempre estar contigo, sí De alguna manera yo quiero estar contigo Poder disfrutar el dulce sabor y el suave calor de tus besos, sí Sí, sí, me gustas, sí, sí, te quiero, sí, sí, te amo mujer de mis sueños quiero despertar Sí, 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 te adoro, sí, sí, te extraño, sí, 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 y siento cuando estoy contigo me siento irreal Alberto Barros Sí, sí, me gustas, sí, 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 te quiero Y cuando estoy contigo me siento en un trance, me siento irreal Sí, sí, me gustas, sí, sí, te quiero Saboreando tus besos, sí, yo me siento irreal Si, si me gustas, si, si te quiero Te pienso, te extraño y te deseo Si, si me gustas, si, si te quiero Si de lejos te miro, yo me encuentro en un trance total Me gustas, te quiero Me gustas, te quiero Me gustas, te quiero